Carla, bienvenida a Luján 365. Contale a la gente quién sos y a qué distrito representás. Bueno, muchas gracias. Hola Carla, mi nombre es Carla Velásquez y represento al distrito de Pedro. Mi nombre es Yamila Agüero y represento al distrito de Carrizal. Mi nombre es Camila Barroso, represento al distrito de Agrel. Mi nombre es Marianera Venturi, represento al distrito de Ugarteche. Bueno, contanos para vos, a tu criterio, cuál es el potencial turístico del departamento. Particularmente yo creo que el potencial turístico del departamento es el vino, sus bodegas. Yo creo que es, como dice bien dicho el lema de Luján, tierra del Malbec. Es un lugar donde podemos apreciar las mejores bodegas, los mejores vinos, aparte por sus paisajes. Es como que da pie a poder disfrutar de un buen vino, de un buen paisaje y de todo lo que conlleva el departamento. Para mí, el potencial turístico son los vinos y bodegas. A mi criterio, el potencial turístico de nuestro departamento es la zona de bodegas y nuestros paisajes. Mi criterio, el potencial turístico de nuestro departamento son las bodegas y los paisajes. Y desde tu rol, ¿qué harías para promocionarlos? Desde mi rol particularmente, por ahí quisiera hacer muchas cosas, pero haría todo lo que me alcance para que las bodegas de los distritos del sur, que son las que tienen los mejores vinos, sean conocidos. Ya sea con, no sé, visitas turísticas para gente que realmente por ahí es de acá y no conoce sobre el vino. También para la gente que viene de otros lugares y que por ahí se arraigue un poco más a nuestra tierra y conozca más de lo que es nuestra historia y lo que nos hace realmente lujaninos. Lo promocionaría para que la gente se sienta más atraída. Sería realizar ferias educativas y también para demostrativas para que la gente conozca lo que tenemos en nuestro departamento. Y aparte, por ejemplo, exposiciones y todo eso. Para promocionar, daría a conocer a través de los medios los grandes componentes de nuestro departamento. Hola Flor, contale a la gente cómo te llamas y a qué distrito representas. Mi nombre es María Florencia Bohemi, yo represento al distrito de Cacheu. Hola, soy Isabel Pérez y represento al distrito de Las Compuertas. Soy Yamila Rodríguez y represento al distrito de Poterillas. ¿De qué manera a vos como reina te gustaría que se le rinda homenaje al trabajador de la tierra? Creo que al trabajador de la tierra se le debería dar más protagonismo en nuestra vendimia. Ya sea dándole recursos o más participación en lo que sería la fiesta, pero no solo la fiesta, sino también ayudándolo o enriqueciendo las partes que por ahí son más débiles. A mí como reina me gustaría que le dieran más valor a la ganancia del viñatero. Me gustaría que a los trabajadores de la tierra le dieran un lugar en la fiesta de la vendimia. Hola Yuli, contale a la gente quién sos y a qué distrito representas. Hola a todos, mi nombre es Yuliana Lukoski y represento al distrito de Chacras de Córdoba. Mi nombre es Paula Martínez Díaz y represento al distrito de Carrodilla. Hola, soy Marcia Coronado y represento al distrito La Puntilla. Si vos fueras electa hoy día como la nueva reina del departamento, ¿a qué le darías prioridad dentro de tu rol? Me enfocaría en la mintivinicultura, por supuesto, porque nos las han traído de lo internacional, de Francia. Nuestro Malbec proviene de allí. Entonces, ¿por qué no llevarlo nuevamente a otros países, salirnos de lo que es Argentina y demostrarlo en el mundo? No tener temor a eso, porque considero que tenemos un vino de muy alta gama, además acompañado del paisaje, del microclima que conlleva a que esos frutos crezcan de una manera espectacular. Y, obviamente, en el turismo. Traer personas de otros países, puedo hablar en distintos idiomas, así que me gustaría poder aprovecharlos para traer a estas personas a que disfruten de nuestros vinos de Luján de Cuyo. Bueno, si tuviera el honor de ser electa la reina departamental de Luján de Cuyo, daría prioridad principalmente a los jóvenes. Me desenvuelvo actualmente como animadora de confirmación y esto me ha permitido conocer cuáles son las realidades que viven los chicos y lo difícil que es su día a día. Creo que todo lo que es las drogas, los vicios, esas cosas que afectan muchísimo su actividad diaria. Entonces, me gustaría mucho trabajar y, como he dicho anteriormente, ser el nexo entre los jóvenes y el municipio para que ellos vivan bien y estén incluidos dentro de la sociedad. Si fuera la reina electa del departamento, le daría prioridad más que nada a la educación y a lo que tiene que ver con salud mental, ya que yo soy psicóloga y he hecho un máster en psicoanálisis y tengo mucha formación en lo que es salud. Y también he hablado con gente del municipio y gente que está dedicada a la educación para investigar un poco cómo están los colegios, qué se está haciendo y para poder aportar ideas mías como profesional, como persona, para poder dar lo mejor de mí. Tengo muchos proyectos en lo que respecta a la educación y trabajo con la tercera edad, también en lo que respecta a trabajo con la adolescencia, que es más mi especialidad. Hola, Agus. Contale a la gente quién sos y a qué distrito representas. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Agustina Poza y yo represento al distrito de Mayor Bruna. Hola, soy Paula Rocío Baralta. Represento al distrito de Ciudad. Mi nombre es Mariana Yelena Ávila. Represento al distrito de Zona Industrial. Hola, mi nombre es Jimena Yamín y represento al distrito de Vizcalva. Agus, si hoy fueras electa como la nueva reina del departamento, ¿cuál sería tu máximo sueño? Bueno, mi máximo sueño sería poder representar a todos los lujaninos y más que nada representar el esfuerzo y el trabajo de todos los cosechadores y agricultores que se esfuerzan día a día para que nosotros podamos disfrutar de esta fiesta de la vendimia. Además, me gustaría que la gente, mi pueblo lujanino, me reconozca por todo lo que he llegado a lograr, que sería fomentar, promover el turismo, la vitivinicultura, también, bueno, permitirles y hacerles conocer nuestras tradiciones y nuestras culturas al turismo, a la gente extranjera y que conozcan nuestro vino y nuestro malbec, que es lo más importante que tenemos de nuestro querido Luján. Si saldría electa del departamento, mi sueño sería, más que nada, poner en actividad lo que es la plaza departamental de Luján de Cuyo, con distintas actividades gratuitas, incentivando a lo que es los niños y jóvenes y también la gente adulta, mayor de edad, ancianos, para que puedan salir como en las viejas épocas, a ir disfrutando de lo que es la plaza del departamento y a los niños también para una diversión, que tengan también un domingo, un fin de semana. Si fuese electa como la nueva reina de Luján, mi sueño máximo sería poder llegar a la provincial y poder representar mi departamento con mucha honra, mucho orgullo y mucho placer. Si saliera electa a la nueva reina de Luján de Cuyo, mi sueño sería poder acercar Vendimia a cada casa y a cada pueblo y poder mostrar más desde adentro lo que vivimos cada una de las candidatas y lo que es en realidad la fiesta y todos los preparativos y no solo lo que podemos ver en fotos y en televisión, vivir desde adentro y mostrar lo que se vive.